Me voy a cambiar el bendito nombre No sé, nadie piensa que me cambié el nombre Pero nada más Jugando Estamos jugando a Serling Hope Entonces Esta canción se llama Eso no es lo que quería Y dice así No me importa que no quieras Ver mi cara pero ni en pintura No me importa que le creas A esa sangre huele a sus locuras Y no entiendo por qué ahora dicen Que fui pa' ti mala suerte Fue mi hijito el que busque encuentra Y tú despertaste un realmente Y te digo cómo son las cosas Pa' que aprendas a cerrar la boca Que bajo caíste mal agradecido Evoviste a ser dos presuntidos Caído en cubiertas de encima Sin saber pa' qué te unes Vengo no solo pa' acomodarte el copete Te falta ser más inteligente ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No me importa si tú piensas Que mi vida es gris porque te fuiste No me importa que te hagas el sentido y que me crucifiques La verdad es que me esperaba un poquito más de elegancia Ahora yo soy la encabronada para que tú das con ganas Y te digo cómo son las cosas Pa' que aprendas a cerrar la boca que bajo caíste mal agradecido Egoísta, presumido, creída, encubierto y encima Sin saber pa' qué se murió un espejo Solo pa' acomodarte el copete Levanto ser más inteligente Oh, 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 oh Eso no es lo que quería yo Eso no es lo que quería yo Que no, que no, eso no es lo que quería yo ¡Bravo!